El día sábado un paciente, un adulto con una herida por arma blanca en el tórax que le provocó un neumotórax, como lo mencionaba, que es una lesión en el pulmón. Eso se solucionó con un drenaje, con un tubo especial que se pone en el tórax y está con buena evolución. ¿Esta persona de Merlo puede ser? Sí, 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 de Merlo.